Música 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 La mata la tuve que lleva a ponder mi tía Porque me chivatean y se tiró la policía Yo le echaba agua todos los días La mermarran que una rama Y de la risa se moría Mírame que tengo todos los dedos quemados Me pegué del caldero del arroz calentado Lo asoplo, lo asoplo, eso no se apaga El bate tenía coqui que se me quedó pegado Salúdame pero no me mire la mano Que la tengo quemada De tanta botella que prendo Y usted es de buchana Salúdame pero no me mire la mano Que la tengo quemada De tanta botella que prendo Y usted es de buchana Mi mamá me dijo que me va a dar pau pau Porque es porque tengo todos los dedos quemados Mi mamá me dijo que me va a dar pau pau Porque es porque tengo todos los dedos quemados Tengo mamá, dijo que me va a pao, pao Porque, porque tengo tolo, veo que mau Pau, pu Leo, pu Leo, pu Leo, pu Leo, pu Leo. Pau, pu Leo, pu Leo, pu Leo. Pau, pu Leo. Pau, pu Leo. Tú no te buscas cuál. Su educación, Pelipe. A donde llego, hasta los generales están de pie Tu prio en Bacanón y todos los días andando a pie Yo sueno en Nueva York, le un gochupito y la va a pie La calle está prendida, cada bebé loco tira Y las mujeres mueven la nalga como chaquilla Ay, me paro igual, yo lo mando a hacer la fila Tú me vienes a mi un capil y ni siquiera te despila No está sonando, hay que ponerte un par de pilas Y en la discoteca suena el alfa por pila A donde llego, las mujeres a mí me miran pilas Tome ese palito y la mierda de chivo a pilo A ver que llevo el sicario En la calle, culo, disponible, tengo barrio Tu mujer me busca pa' que le rompa lo barrio En el juego tú eres Luigi, pero yo soy Mario Yo soy fey, que me dejes en la esquina que me pasé Cero coro con balomo como debe ser Ustedes tienen que besarme en la mano y los pies Las mujeres beben de la blanca y se quitan la sed Tengo verbo, cotorra, tigueras y tu cupla Tú no estás sonando en la calle pa' que te supla No te compares que tú no eres misa Y doy los cuartos en la calle como un wifi Oh, fresco, me perro eso loco hay que darle banda ¿Pero de qué hay que darle banda? ¿De bicicleta? No ¿De carro? No. ¿De avioneta? No. ¿De barco? No, de lo que llegas al bueye, no. ¿Pero de qué? A mí es que la me banda de camión A mí es que la me banda de camión A mí es que la me banda de camión A mí es que la me banda de camión A mí es que la me banda de camión A mí es que la me banda de camión A mí es que la me banda Yo pego nuevo talento en lo que dicen berenjena, pero con cotorra de la mía nunca ajena cadena pa' chiquicar las medallas y el guillo, yo tengo más valor que los que matan a Trujillo Él dice que le duro, hay que yo me quillo, como dicen los españoles, si me lo dejan lo pillo Tú me vas a llegar cuando deje de ser el sol, o cuando juegue el tenis con pelote o batebol Yo cruzo los peajes manito sin pagar tol, si te pasas conmigo te llevo a visitar el doctor Pero no el doctor que trabajen a los foques, si el dembow fuera un punto, yo soy el dueño del bloque A mí es que la me banda de camión A mí es que la me banda de camión A mí es que la me banda de camión A mí es que la me banda de camión Eo, al que se pase los tajos, a los palomos me los como un gajo Manga, 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 manga Tú caminao, tú caminao Manga, 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 manga Camina bacano, pa' que no te atraquen Manga, tú caminao de madrugada Camina bacano, pa' que no te atraquen Manga, tú caminao de madrugada Pa' que los pedales no te los quiten A las mujeres, a los delincuentes les gustan más Camina tirando los brazos y por los piacos Cogía Camina tirando los brazos y por los piacos Camina tirando los brazos y por los piacos Me tiré del 115, la tabla retrilla, celulares, cadena, arete, prenda, guillo, cómelo, tienen que dar. Los Bacimo Musical.net Manga tu caminao de madrugada, camina va caro, pa' que no te atraquen. Manga tu caminao de madrugada, pa' que los pedales no te los quiten. Pam, 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 pam. Tú sabes que los delincuentes te gustan más. Pam, 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 pam. Camina tirando los brazos y por los pies, cogía. Tu caminao, tu caminao Camina va caro, pa' que no te atracten Tu caminao, tu caminao Camina va caro, pa' que no te atracten Si tú caminas con un flow de delincuentes Ellos van a pensar que tú también atraccas gente Coge tu tumbao, camina un poco cojón Los viladores le llegaron con el palomón Oye, 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 como que te estoy enseñando demasiado, de ahora pa'lante tu eres el que sabe si te deja virar, Teddy Banda. Tengo la lengua malarga y una sábana, tengo la lengua malarga y una sábana, tengo, 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 tengo la lengua malarga y una sábana, 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 ahora me dice Ramereus. ¡Vamos al flow! Por ahí vi yo el cuco lleno de pelas Fue horrible, fue horrible Por ahí vi yo el cuco lleno de pelas Fue horrible, fue horrible Tiene bigote, tiene bigote Tiene bigote, tiene bigote Cuando me figo no me desfigo No lo quiero soltar Cuando me figo no me desfigo Porque soy luego con mamá Me duele la quija Te da lengueta, p' guesas Me duele la quija Porque soy centers Tengo la lengua man gay con saguana Tengo la lengua man gay con sabana Tengo la lengua man gay con sabana Tengo, tengo, tengo Tengo la lengua man racuana tengo la lengua más larga es una sabana tengo la lengua más larga es una sabana tengo 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 yo no saben ti pero tengo un calendario porque me gusta tu cuquito y no soy yo no salió no estamos en la gallera pero me gusta tu gallo tu marido que se cuide que no estamos en pariguayo quién se cuide pariguayo quién se cuide que se cuide que se cuide que se cuide 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 que bien se ve ya por ahí vi yo el cuco lleno de pelado fue horrible fue horrible por ahí vi yo el cuco lleno de pelado fue horrible fue horrible tiene bigote tiene bigote tiene bigote tiene bigote tiene bigote baby no te dejen volver de ese hombre que él no sabe hablar ni siquiera sabe comportarse ay mami no te dejen involucrar de ese palomo que él no es de nada si hay problemas se va a mandar baby baby no te dejen de ese palomo mami no te dejen que no sabe hablar baby no te dejen se va a mandar mami no te dejen porque no es de nada baby no te dejen de ese palomo mami no te dejen que no sabe hablar baby no te dejen se va a mandar mami no te dejen porque no es de nada prepárate que vamos a casa de campo campo no como aquel tipo que cuando te invite pa'l campo campo Vamos a donde tú quieras ¿Qué dinero nos falta? Lo hacemos a tu manera Pero con elegancia Baby, no te dejes De ese palomo Mami, no te dejes Que no sabe hablar Baby, no te dejes Se va a mandar Mami, no te dejes Porque no es de nada Baby, no te dejes De ese palomo Mami, no te dejes Que no sabe hablar Baby, no te dejes Se va a mandar Mami, no te dejes Porque no es de nada El tipo de cumpleaños te lleva a la disco y te compro un bicocho Y yo te llevo al colmado, te compro bebida y te hago tu zancocho Llegó tu tiguerón, el que anda con el prendón Siempre ando en mi maquinón, tengo lo mío pero siempre bajo humildón Baby no te dejen volver de ese hombre Que él no sabe hablar, ni siquiera sabe comportarse Ay mami no te dejen involucrar de ese palomo Que él no es de nada, si hay problemas se va a mandar Baby no te dejen de ese palomo Mami no te dejen que no sabe hablar Baby no te dejen se va a mandar Mami no te dejen porque no es de nada Baby no te dejen de ese palomo Mami no te dejen que no sabe hablar Baby no te dejen se va a mandar Mami no te dejen porque no es de nada Ella es, ella es... Ella es, ella es, DIY... Ella se finge en su flow y sale pa' la yeka Ella tiene en su cuarto, también en su jeepeta Ella no le hace caso si brota en botella El que ya dice su nombre en toda la discoteca, sí Cuatro VIP, vayasola, su coro entero El proto 275 Ella es, 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 ella es Ella es de la que llega con su dinero No le gusta el bulto ni el paquetero Quiera que frena, se arma un juguidero Y los tigres mojaderos Se saca la lotos, y levanta Si no le gusta el curo con los paparas Ella no chapéi se lo busca fácil Wow, qué pera que la hace Ella es, ella es, ella es, ella es, ella es, ella es Dale banda, dale banda Ella es, 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 ella es Mecero la cuenta a favor Ella es la que tú ves, pagando las cuentas de 20 moes Como si nada, y que lo que es, pero tú estás ciego manín, tú no ves Ella se instala su flow y sale pa' la yeka Ella tiene su cuarto y también su jipeta Ella no le hace caso si explota en botella Es que ella dice su nombre, esto es la discoteca Sí, 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 sí Que vive el bastimento Ella es, ella es, ella es Que vive el bastimento, Dios mío